Iguazú Argentina presenta el micro de la semana gastronómica. Iguazú Argentina, empresa concesionaria de los servicios en el área cataratas. Iguazú te espera. Iguazú Turismo, ente municipal. ITEC Iguazú, tu futuro en la tierra de las maravillas. Consultas al teléfono 03757-423-679. En una nueva edición de la semana gastronómica hablamos con Leopoldo Lucas, presidente de Liturén, que nos comenta la importancia de tener esta semana gastronómica en Iguazú. La semana gastronómica desde todo punto de vista es positivo. Nosotros en primer lugar lo tomamos y es un atractivo turístico. El evento en sí es un atractivo turístico. Por otro lado, la posibilidad de que nuestros chefs utilicen los productos locales para crear nuevos platos, para maravillar a nuestros turistas, a la comunidad de Iguazú, a la gente de los alrededores. Eso también es muy positivo, de buscar atraer una demanda diferente también en esta temporada. Y siempre y cuando la gastronomía siga creciendo, para nosotros va a seguir siendo muy positivo, ya que hoy la gastronomía es también un atractivo turístico para los turistas. Esta semana es la cuarta semana. Ya se va imponiendo en Puerto Iguazú. ¿Cómo trabaja Liturén en base a esto? Y nosotros acompañamos todo este tipo de acciones, siempre que sea un atractivo turístico más para nuestra ciudad y que traiga turistas y que permita promocionar nuestro destino. Nosotros estamos trabajando mano a mano, codo a codo, con la GAI y con otras asociaciones para que este evento siga creciendo. Y las características de estos eventos programados es justamente ese, que año tras año uno va aprendiendo y también van creciendo, dado que va adquiriendo uno más experiencia y el mismo se va posicionando en el mercado. Así escuchábamos a Leopoldo Luca, presidente de Liturén, contándonos la importancia de tener esta Semana Gastronómica en Puerto Iguazú. Iguazú Argentina presenta el micro de la Semana Gastronómica. Iguazú Argentina, empresa concesionaria de los servicios en el área cataratas. Iguazú te espera. Iguazú Turismo, ente municipal. ITEC Iguazú, tu futuro en la tierra de las maravillas. Consultas al teléfono 03757 423 679.